¿Qué tal amigos de YouTube? Esto es Reptiles Cozumel 2012 o conocido ahora como Gala Reptiles Antes que nada quiero pedirles una disculpa, has pasado mucho tiempo desde que he hecho un video y subido a mi canal Entonces les pido una disculpa, estoy trabajando y checando otras cuestiones Entonces el tiempo es poco para poder hacer un video, pero aquí estoy con este corto video que quiero compartir con ustedes Es simplemente para que explicarles y vean lo que he hecho últimamente aquí en Gala Reptiles Y pues este, no es mucho pero pues quiero que ustedes lo vean El terrario que están ustedes viendo precisamente aquí, bueno este topper es este... Es de mi pitón burmés albino Si ustedes van a escuchar el ruidito que está en el fondo es porque están llegando mensajes al momento de que estoy haciendo el video Bueno pues, este topper de aquí es de este rack que construí yo mismo que ustedes han visto anteriormente en fotos subidas a mi página Y pues igualmente creo que les he compartido un video con este rack, yo lo hice Y este es de cuatro toppers Y en este de aquí, hoy es día de limpieza Es el de mi pitón burmés albina Que es esta precisamente de acá que ustedes están viendo Espero la puedan apreciar muy bien La estoy manipulando un poco Es un tantito agresiva He recibido dos mordidas de ella No pasa nada Pueden ver Una hermosa pitón burmés albina No tiene ni el metro Y pues es bastante como elona Desde a los dos días que llegó aquí a Gala Reptiles Probó alimento Y pues estoy en limpieza Es prácticamente lo que quiero que ustedes vean Los movimientos que hice Ahí pueden apreciar Ese es Brian el que se encuentra ahí En la parte de arriba En el topper de arriba Y los otros dos toppers son de De Crappy Una boa mexicana Y también el que está abajo de Brian Es de igual manera otra boa Lo que he hecho es que quité el El topper donde tenía yo a mis geckos reproductores Y perdón el rack Y puse Este mueble que están apreciando ustedes Es donde tenía yo a A Panfila Que Panfila pues Se fue a otro lugar Ahora sí que se fue a Con un amigo mío Que la va a cuidar muy bien Y este Pues En este Terrario Donde tenía yo a Panfila Voy a meter a A un camaleón de velo Próximamente Aquí en Gala Reptiles Un camaleón de velo Ya este Hice la división Porque está muy Era mucha a la altura Entonces para el camaleón de velo Que es Relativamente Pequeño A comparación de otras especies De camaleón Hice una división Donde va a ir asentado Una Una maceta Con la planta Y los geckos reproductores Y otros geckos Que tenía yo En el rack Que estaba ahí Donde está este terrario Los moví a este Que también yo hice Yo lo fabriqué Este terrario de aquí Este rack Perdón También yo lo fabriqué Es para 15 toppers Le caben 15 toppers De 16 cuartos O 15 litros Entonces Aquí pasé a mis Geckos reproductores Son Son nueve Nueve geckos Que hay aquí Entre adultos Y crías Y tengo Estos De acá Estos de acá Que son este Toppers de De crías Son 5 crías Que hay aquí Y en este Acá en medio La nueva adquisición De galas reptiles Que es este Perdón Se mete en el camino La burmes La tengo agarrada Al momento de hacer este video Esta es la nueva adquisición De galas reptiles Que es una Rana Pacman Verde Ahí la pueden apreciar Muy linda Esta es la nueva adquisición De galas reptiles Vamos a sacarlo Un poquito más Para que ustedes Lo puedan ver Ya pueden ver Que bonitos colores Tiene Si Apenas está pequeña Estas crecen Algo grandecitas Quiero invitarlos Quiero invitarlos A todos Los que ven mis videos A animarse Por estos animales A no tenerles miedo Y ya saben Que con respecto A las serpientes Más en esta parte De la república De donde yo soy Hay mucho tabú Con respecto A las serpientes De que De que si toman leche De las mujeres embarazadas Y que te corretean Etcétera Etcétera Son Ahora si que Creencias de la gente Tonterías Perdón por la palabra Ignorancia Y falta de educación Al respecto Entonces Una de las cuestiones Que está tratando Galas reptiles Ahora Es de Concientizar a la gente Al respecto Y vamos a tratar De llevar a cabo Exhibiciones Exhibiciones En escuelas Ese es uno De los proyectos Más que Más que reproducción Me voy a tratar De enfocar En crear Conciencia Y cultura En la gente De mi municipio Para empezar Con respecto A estos Grandiosos animales Ya muchos de ustedes Que siguen mis videos Por Youtube Ya saben Son unos animales Increíbles Bueno Aquí les voy a mostrar A mi Brachipelma No estoy muy seguro Que especie O que tipo De brachipelma Es No soy experto En tarántulas Pero pues Tengo unos compañeros Amigos míos Que Que si saben Entonces me apoyan Con ello Ya que Entre los planes Está conseguir Una Brachipelma Auratum O Smitty Que son Las conocidas Como Rodillas rojas Y pues Están los planes De gala reptiles Y por último Mostrarles Este de aquí También Que ustedes ya conocen Es el terrario Múltiple Donde tengo A greñas La pitombola Nominal Hembra Y en los otros dos De aquí Tengo las falsas Coral Bueno pues Este Es prácticamente Todo Y ya para Despedirme Les voy a mostrar Una de las De las crías De leopardo De esta temporada Si me lo Si me deja Este hacerlo Sunshine Que por cierto Es el nombre De la Burmese Porque les quiero Mostrar este Porque tiene Unos colores Magníficos Como lo pueden Apreciar Y este Pequeñín Se va a ir A la ciudad De Mérida Yucatán Con un amigo Mío Le mando un saludo Isra Y pues Allí está Entonces Muchísimas gracias De igual manera Quiero mandarle Un saludo A mi A mi amigo Javi Hasta allá En España Tío Que te recuperes Pronto Semejante Herida La que te hiciste Y pues Con mucho cuidado Tío Vale Ánimo pues Y a todos ustedes Mis amigos Allá Jesús Allá Monterrey Claro También quiero Mandarle un saludo A A este A un amigo Bueno no lo conozco Personalmente A la mayoría De ustedes No los conozco Personalmente Pero pues Son compañeros Vicheros Que están luchando Por el hobby En el país A Tona A Tona Tío Allá en la ciudad De México Brother Un saludo Muchas gracias Por todo lo que Estás haciendo Por los consejos Que me has dado En algún momento Te agradezco Y pues A toda la banda Vichera En México En el país Y en todo el mundo Les mando un saludo Y pues Es todo Síganme en mi canal En Youtube Gala Reptiles De igual manera Mi página de Facebook Gala Reptiles He creado un grupo En Facebook Se llama Comunidad Reptilera Cozumel Y pues Es con motivo Para precisamente Hacer crecer Este hobby Gracias a todos Este Pues No me queda más Que despedirme Y Hasta la próxima